El Ministro de Gobierno hoy se comprometió a que en unos días más las colas del CEGIT vayan a desaparecer. ¿Y esto por qué? Porque se va a trabajar en la descentralización de las oficinas para evitar precisamente esto que estamos viendo en pantalla, que son las largas colas y la aglomeración de gente para tramitar tanto su licencia de conducir como el carnet de identidad. Veamos por favor esta información. Uno de ellos es que vamos a empezar a descentralizar el servicio del CEGIT en la Ciudadela para que la gente no tenga que trasladarse a estos lugares y conglomerar a la gente. Luego acabamos de coordinar con la ASFI para que de una vez circularice nuestro decreto supremo que permite atender a la gente en los bancos con las licencias caducas. Otro de los problemas que hemos visto es que existen funcionarios que no están trabajando al 100%. Les pedido yo a nuestra directora departamental que haga una evaluación de este personal. Estamos calificando al personal, como dije hace un momento, el personal que hemos traído de la Ciudad de La Paz, de la Ciudad de Sucre, son mucho más eficientes que el personal que se encontraba trabajando. Otro de los problemas que los estamos atravesando es que mucho de nuestro personal tenía el COVID, ha tenido baja. Son una serie de problemas que estamos buscando soluciones de manera inmediata para que la gente no tenga que perigrinar por su cédula de identidad. Estamos dando prioridad a los niños, a las mujeres embarazadas, a los que tienen menores de edad y estamos habilitando ventanillas especiales. Ustedes atrás mío podrán ver que hay unidades móviles que hemos instalado para que estas personas que no llegaron a tiempo para sacar un ticket para ser atendidos, van a ser atendidos en estas unidades móviles. Estamos analizando, eliminar los grandes puntos masivos de concentración de gente y todo este personal que se destine, tanto a la Villa, como al Plan, como a La Pampa, como a la zona de Los Lotes. Queremos que la mayor cantidad de la gente dentro de nuestro municipio se encuentre en estas zonas y no necesita venir hasta la ciudad para obtener una cédula de identidad.